El próximo de nunca, a este todo asunto, nadie va a cantar. Marcelo, el próximo de nadie, en este nuevo exato, que volveré en siempre. Y tanta tontería, todo el mundo que hago en mí, resulta tan confeccional, incluso inmoral. Absolutamente, me entiendo a pensar que el misterio no más aparentemente. Lo que quiera es dar cuenta que no importancia, indísimamente. Yo tengo la nueva que demostrará desviadadamente. Que no tengo nada de Dios. Que no tengo nada de Dios. Que no tengo nada de Dios. ¿Quién podrá la vela San Sebastián para que nos perdone la seguridad de habernos sumergido de lleno de humildo? ¿Quién podrá la vela San Sebastián para que nos perdone la seguridad de habernos sumergido de lleno de humildo? ¿Quién podrá la vela San Sebastián para que nos perdone la seguridad de habernos sumergido de lleno de humildo? ¿Quién podrá la vela San Sebastián para que nos perdone la seguridad de habernos sumergido de lleno de humildo? ¿Quién podrá la vela San Sebastián para que nos perdone la seguridad de habernos sumergido de lleno de humildo? ¿Quién podrá la vela San Sebastián para que nos perdone la seguridad de habernos sumergido de lleno de humildo?